Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, The Gym Broadcast. Este es un capítulo muy especial porque tenemos un invitado de lujo, uno de los pocos profesionales que tenemos en Perú y para mí realmente el mejor, Jorge Ramírez. Tu presenta, una breve presentación porque igual ya después entramos a las preguntas al toque, presentarse es súper difícil al frente de una cámara, así que vamos a ver qué tal lo haces. Gracias Ricardo, mi nombre es Jorge Ramírez, yo tengo 30 años. Como tú lo has dicho, yo gané mi carnet profesional en la Elite Pro y bueno, ya llevo un tiempo compitiendo en esta categoría. ¿Y cómo comenzaste en el deporte? O sea, antes de ser atleta, o sea, antes de ser competidor, ¿cómo dijiste, me voy a meter un gimnasio? ¿Siempre te había gustado o cómo así iniciaste? Sí, en realidad siempre he hecho deportes, siempre hice deportes y me iba bien en los deportes. Primero practiqué bastante fútbol, jugaba. La casi de los brazos, siempre los jugoristas mostrados. Sí, me iba bien en realidad, jugaba bien. ¿De qué jugabas? Eh, jugaba volante o delantero. Ah, eras calidoso entonces. Yo jugaba de back porque era más como que, sí, sí, machetero y todo tieso, entonces me mandaban de back o de arquero. Pero ya, bueno, eras calidoso, jugaba fútbol. ¿Y cómo así pasaste el gym? Bueno, ahí después comencé a entrenar, siempre que llegaba del colegio yo me ponía a hacer algunas planchitas, unos abdominales. ¿Pero qué? ¿Alguien te dijo o viste alguien hacerlo? Eh, no, solamente porque me gustaba, me gustaba, querías, estaba marcado, y también me daba cuenta, ¿no? Que mientras iba haciendo poquito, me funcionaba bien. ¿Y a qué edad fuiste en el colegio? Eso fue cuando tenía 13 años, más o menos. Ah, de chiquitito. De chiquitito. O sea, tienes una madurez muscular ya de año. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 30 ya. Ah, ya, ha pasado varios años desde que comenzaste. Sí. Y comenzaste con planchas, ¿y cómo así te matriculaste a tu primer gimnasio? Eso fue cuando tenía 16 años, estaba en colegio aún, en mi último año de colegio, y bueno, siempre quería comenzar a entrenar, ¿no? Porque también veía videos, y dije, bueno, ya, voy a entrar. Y justo abrió un golf gym que estaba cerca de casa. Ya, que es el conecto de todas las gimnasias. Sí, sí. Y bueno, yo soy chiquito, ¿no? Yo le pedí a mi mamá, a mi abuela que me matricule. Claro, claro. Y qué clásica de las abuelas que te dicen, no, te vas a quedar chato. Sí, sí, sí. Yo le dije, ya fue, ya estoy chato. No importa. Ya fue, me regusto, me volvamos a ser chato, pero chafado. Sí, sí, sí. Entonces, ahí comencé. Me matricularon cinco meses y comencé a entrenar, sí. ¿Y a partir de cuánto tiempo comenzaste a ver resultados? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que ya comenzaste a ver más masa muscular y todo lo que tú querías? Bueno, mira, yo cuando entré al gimnasio pesaba 53 kilos. ¿Era flaquito? Era bien delgado. Siempre he sido bien delgado en el metabolismo. Sí, ya se le era. Ya no, pero maldita todavía, pero ya gané un poquito, aunque sea en tantos años. Un poquito, dice. Sí, y este... A ver, yo al principio sí me marqué rápido. Como también te cuento que hacía mis cositas, mis planchas, mis abdominales. ¿Ya tenías algo de...? Siempre estaba como que flaco y un flaco, pero marcadito, ¿no? Entré y tenía 3% de grasa. Ah, pero ya, no, marcadazo. Era un bien flaquito, pues. Sin músculo, pero ahí marcado. Ya. Y ahí fue que comencé. Los primeros 5 meses. Igual no me alimentaba bien, ¿no? No, lo que sabías y habías escuchado que hacías. Sí, lo que veía, videos, así, cositas, pero no había tanta información como ahora, ¿no? Claro. Ni tanta gente que ayude a... Claro, era más como que... Yo también comencé en esa época. Todo era... Lo único que sabías era que tenías que entrenar lo más fuerte que podías y comer lo más que podías y querías crecer. Y te metías de todo. Así es. Yo me pasaba como 3 horas en el gimnasio. Claro, claro. Y después comía, comía todo lo que podía, sí. ¿Y cuánto pasó en esa etapa de aprendizaje, se podría decir, que tuviste en el gimnasio para que comiences a ver los primeros resultados ya que fue el que me imagino que te comenzaste a motivar más? Sí. A ver. Fueron los primeros meses, en realidad. Mi cuerpo responde también bastante rápido. Por así decirlo, tengo buena genética. Y sí, lo primero es marcarme, porque aumentar la peso siempre me ha costado. Ahí no aumentaba tanto, no aumentaba. Seguía año a año y aumentaba un kilo, algo mucho. Claro, pero tu cuerpo tiraba para delgado. Sí, siempre. O sea, comías un montón y no engordabas. Es lo que quiere mucha gente, pero un bodybuilder no. Sí, sí. Un bodybuilder quiere crecer. Exacto. No comía tampoco ordenado, sino comía igual que una persona normal. Solamente que hacías ejercicio. Sí, así es. ¿Y qué sientes que, o sea, qué beneficios te trajo a tu vida meterte ya al gimnasio de repente un poco más disciplinado como cuando ya te matriculaste tus cinco meses, comenzaste a ver resultados? ¿Qué cambio sentiste en ti, fuera de lo físico? ¿Qué beneficios sentiste o qué cambio sentiste en tu vida después de que ya te metiste al gimnasio? Justo lo que me estás comentando, ¿no? Es la disciplina que uno va teniendo en saber hacer las cosas. Porque mientras mejor las haces, más resultados ves, ¿no? O sea, ¿consideras que te volviste más disciplinado también en tu vida? Sí, sí, exactamente. O sea, ¿te jaló hábitos buenos para ti en tu vida normal? Sí, bastante, bastante. ¿Fuera de la disciplina, qué consideras que te ayudó aparte de eso? Aparte de eso, bueno, ser bastante persistente, ¿no? Porque tú sabes que los cambios no son de un día para otro, ¿no? Sí. Y uno, o sea, a veces yo ya iba, no sé, cuatro años entrenando y me veía igual, ¿no? Y me decía, escucha, no, aumento nada, se viene el mismo peso año tras año tras año. Y decía, algo estar diciendo mal hasta que, bueno, de tanto intentar ya informándote a lo mejor, comienzas a ver más resultados. Claro, yo creo que eso es lo que, a mí por lo menos en lo personal también fue lo que más me ayudó. Yo no era nada constante y creo que la constancia es la clave del éxito en muchos factores de la vida. Yo comenzaba con un proyecto, lo dejaba. Porque no veía el resultado, lo dejaba. Y creo que mucha gente se va del gimnasio por eso. O sea, la constancia para ti es algo súper clave para que puedas llegar a tener resultados. Sí, en todo en la vida, ¿no? Claro. No solo en el deporte. ¿Y cómo te dijiste como que ya pasaste tu etapa de persona que entrenaba en su casa, llegaste al gimnasio, comenzaste a ver tus primeros resultados. ¿Y en qué momento dijiste? Porque somos el 5% nomás de los que competimos dentro de un gimnasio. ¿Cómo dijiste, voy a volverme competidor? Sí, en realidad lo mío fue, sí, de nada, ¿no? Yo, como te comenté, entrenaba en el golf y así. Pero por temas de trabajo, porque yo, bueno, estudié algo también al principio diferente a lo que es todo lo que es musculación. Yo estudié en mi sesión hotelera. Y estuve trabajando así en hoteles, tenía horarios complicados. Entonces me inscribí en un gimnasio chiquito, que estaba a la vuelta de mi casa. ¿Cómo se llamó? O ya no existía. Uy, en ese tiempo, ni me acuerdo cómo se llama. Ya, pero vos no sos súper fierrero. Fierrero, 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 en la esquina de mi casa. No, ni eso. Ni eso, ya. Era más chiquito. El chiquilense es bueno. El chiquilense. Para mí no fue un completo. Este era uno de esos fierreros que están ahí, pero yo lo usaba porque tenía, iba cuando podía, ¿no? Y como estaba cerca de casa, ya. Que es importante. Sí, iba todos los días igual, pero se me hacía más práctico que irme caminando este bolso. Y ahí es donde normalmente está la gente más fierrera, en ese tipo de gimnasio huequito. Yo ya veía un poco de los campeonatos. No sabía que existía la categoría Memphis 6, solo al que seguía era Arnold, ¿no? Claro, claro. Futuristas antiguos. Y bueno, ya ese tiempo llevo 8 años entrenando, más o menos. Y el dueño del gimnasio, de ese gase pequeño, fue el que me dijo, este, no quieres competir en este, hay una categoría nueva. Sí. Y yo le dije, no, no me gusta, no me gusta. Y yo le dije, mira, somos algo. Tú compites y te doy un año gratis en el gimnasio. Y yo le dije, ya. No, 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 no. Así que este, me llevó, me llevó a competir a la Copa Axel del 2016. Eso, ¿qué feo? Sí, eso todavía sí, feo. ¿Y qué tal te fue en la Copa Axel? O sea, ¿qué tal quedaste? En general no fue bien. Éramos como 40 competidores en ese tiempo. ¿40 de Memphis 6? Sí, en mi categoría todavía. ¿Qué año fue ese? El 2016. Ah, y ahí está, es el año que entró, ¿no? 2014 creo que se creó la categoría por ahí, ¿no? Sí, ahí comenzó este, la gente es emocionada, ¿no? También, o sea, el nivel era, muchos que ya estaban marcaditos sigan nomás, ¿no? Claro, claro, todavía no era el nivel de hoy en día. Sí, ha evolucionado bastante la categoría. ¿Y qué tal te fue? O sea, ¿qué tal tu experiencia, verdad, en todo sentido? Porque tu primera competencia siempre te marca, creo. Pues en realidad yo no sabía nada de competencias. Entonces, fui, incluso, que me llevo tampoco sabía mucho. Me... Es algo divertido porque me pinté con una pintura de Thailoy, pues. Ah, tempera. ¿Cómo que Thailoy? ¿Tempera marrón? Sí, ahí te enseño el color por ahí en la... Pásame la foto en la cara que la gente la vea, ¿eh? Sí, pero al final agarró bien, agarró bien. No es el color de competencia que agarramos ahora, pero... Pero estuviste en puesta a punto, ¿todo como una competencia normal o no? En realidad, me dijeron, o sea, ese que me dijeron para competir fue un miércoles y competí el sábado. Ah, ahí nomás. No hiciste pick week, nada. No hice nada, no sabía nada de competencia. ¿Y posar? No hice nada. Posar me dijeron cómo eran las poses un día antes o dos días antes y ya hice eso. También posé malísimo, ¿no? Claro, claro. Malísimo, malísimo, malísimo. Es más difícil de lo que parece, tío. Sí, sí, sí. Hasta que agarrás práctico porque ahora sí tú posas maravilloso. Pero ya bueno, ¿qué tal te fue? Quedé segundo. ¿Quedás el segundo? Sí, 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 entre cuartos. Sí, entonces dije, pucha, qué bien, ¿no? Dije, puede ser que si me preparo bien puedo llegar un poco más. Porque no había hecho nada de preparación, como te comento, no hacía dieta, no hacía nada. Y me fue bien, ¿no? Dije, tal vez esto me puede ir bien. Y así fui a una más a la semana siguiente. Ah, al toque, ¿no? Sí. A la Copa San Miguel. ¿Copa San Miguel? ¿Qué tal había? ¿Cuarenta personas? No, ahí éramos menos, éramos unos ocho, diez. ¿Y qué tal se fue? Ahí gané. ¿Es tu primer título? Es el primer título. Yo creo que cuando ganas una vez, yo nunca gané. No, pero cuando ganas una vez, imagino que sientes la... Yo vi la cara del día cuando ganó, y es una felicidad pura. Yo quiero sentir eso. Se ve, no. Es como que sueño con eso, es. Lloro en la ducha, digo, chasumada. Te llegará. ¿Qué tal se sintió ganar? O sea, ahí fue donde te motivaste más, me imagino. Sí, 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 bastante, bastante. Yo, escucha, hasta igual de emoción que ganar el último. Claro. Olimpia, casi por ahí fue la emoción. Hasta un poco más, creo. Y ahí fue donde ya comenzaste tu carrera como competidor. ¿Y cuáles fueron tus siguientes pasos? O sea, ¿cómo seguiste en adelante ya cuando dijiste esto me gusta? Sí. Bueno, lo más loco, ahí fue cuando fue el cambio, fue que después de este Mr. San Miguel, a la semana o a las dos semanas era el Mr. Perú. Ya, que ese es el campeonato, en esa época había sido el más grande que había en Perú. Sí, 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 exacto. Entonces dije, ya, voy a ir. Y como está, no, igual tampoco hice dieta. Nada. ¿No? Pero tú tenías una buena contextura siempre. O sea, es que estabas marcado, estabas marcado. Sí, estaba marcado y estaba bien en general. ¿En peso cuánto estabas más o menos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿O cuánto menos de lo que eres ahorita eres? Estaba en 62 más o menos. O sea, me acuerdo porque yo también competí en Jiu Jitsu, en ese paralelo. Ya. Y yo pensaba en 62 con todo y el traje, ¿no? Así que competí, me imagino que en 60, 61, ¿no? En 60, 60, claro. Es flaquito. ¿Y ahora con cuánto compites? Ahora con 73 la última. Bro. 73, 74. Y el último día. Y el que haces más de 10 kilos para arriba, lo que haces, que te pago. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te ponen en Mr. Perú? ¿Cómo llegaste? O sea, sin preparación llegaste en Mr. Perú. Ahí lo bueno es que ya me compré un ProTang. Ahí aprendiste algo. Y ahí ya no fue Tempo, ya fue el ProTang. La primera vez que usaba ProTang. Sí. Pero también pinté malísimo, ¿no? Me pinté con ProTang la cara. Es un arte eso, ¿no? O sea, tienes que saber pintar. Porque yo he visto gente que llega a pintar espectacularmente bien y te suma como cuatro puntos para arriba y hay gente que no. Sí, muchos creen que no, pero bronceado sí influye bastante. Bastante, bastante. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal es el Mr. Perú? ¿Ya era un evento grande como es hoy en día? Sí, era un evento grande y mi categoría la gané. ¿La ganaste? La gané, la gané. O sea, ya en un mes tenías dos títulos. Sí. Puta madre, yo he hecho dos años, ¿no? Me voy a retirar. O sea, eres un talento, pues. Tenías talento para este deporte. Sí, ahí fue cuando dije, pucha, sí, podría ser algo interesante, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar si sigo así en este camino. ¿Y qué, cómo seguiste? Yo estoy metidazo en la historia. Quiero saber. Me motivas. Ese año, para que ese año fui a todas las que podía, ¿no? Porque también, este, bueno, me dice, tú gané la categoría, pero el absoluto sí quedé, no, no queda en el absoluto. ¿Y quién crees que ganó? ¿Está acá o ahora quien ganó? Ganó, este, sí. Ya no está acá, nunca estoy en mi revancha. Está pendiente de esa. Claro, eso siempre te queda, ¿eh? Sí, bueno. No lo conozco. Pero lo voy a buscar para poner una foto acá. Sí, sí, sí. ¿Sigue siendo competidor o no? Sí, pero fue a China. Él es... ¿Y es pro? Era chino, turano, no, aún no. Ah, ya lo superaste. Ya, ya fue. Pero sí, ya está. Llega muy bien, ya muy bien. Y ya, cuéntame, ¿cómo seguiste? Después de haber ganado el Mr. Pinto categoría. Ese año sí me emocioné y fui, creo que cada semana, cada dos semanas iba a un campeonato, ¿no? Por lo mismo que uno no hacía una preparación, o sea, era como estar así ahorita y me iba a... Solamente yo he preparado. Claro, no es que hacías tu pickwick, que de hecho sí es la que te mata. No hacía ni manipulaba agua, ni... Nada. Ni de nada, entonces, nada. O sea, iba como estar ahorita, me iba, me pintaba y competía. Y no estuvo tan bien. Pero ganabas. Llega, pero me iba bien, ganaba. Fui a varios regionales, gané varios absolutos regionales. Y así hizo un nombre dentro del deporte también. Sí. Sí, también me pusieron por ahí mi parche, ¿no? Me dijeron, ya no compites tanto, porque... Me acuerdo que fui a un evento... Y ganabas todo, ya déjale chanceado de más, ¿eh? Estaba ganando todo así en provincia. O sea, que fui a ganar plata cuando ganabas. Sí, sí, sí. O sea, te también iba a ganar recursos. Sí, yo también iba por eso, ¿no? Claro. Porque sabías que ibas a ganar y la plata se ganaba. Sí, me ibas a sacar mil, me ibas a chicleo mil quinientos, me ibas a otro así. O sea, estaba haciendo plata. Claro, claro, claro. Con eso. He visto que hoy en día también hay varios que hacen eso. Sí, también he visto. Sacrificado porque hoy en día el nivel es mucho más fuerte. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser profesional? Primero que todo, creo que una pregunta que muchos de repente no conocen es, ¿qué es ser profesional y cómo llegaste a ser profesional? Ya, a ver, ser profesional es prácticamente cuando ya superas ese nivel, ¿no? De que el amateur, de que todos estamos compitiendo en un nivel y cuando ya se nota mucho la diferencia, por así decirlo, es que ya pasas a competir con gente que ya tiene más años compitiendo, haciendo las cosas mejor y todo, ¿no? O sea, es como que pasar de un esto amateur a ya ser profesional en el deporte y para poder llegar a serlo tienes que ganar un campeonato absoluto. Sí, exacto. En la IFBB sí, tienes que ganar un absoluto de un campeonato internacional. ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos, ¿cómo te volviste tú un profesional? Porque ese sueño es mucho, ojo, mi sueño. El sueño creo que casi todos los que participamos en este deporte de manera amateur es ser profesional. ¿Cómo te volviste tú? El mío, yo lo gané en el Mister América. ¿En el Mister América? ¿Acá en Perú? Sí, fue acá en Perú, justo acá en Perú y gané el absoluto y así gané el campeonato profesional. ¿Qué países participaron en el Mister América? La mayoría fueron de Sudamérica, Argentina, me acuerdo que viven en Argentina, Chilenos, Ecuador, o sea, en varios países. Es un campeonato abierto para todas las federaciones, ¿no? Vinieron también de México, algunos. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde ese campeonato de Mister América con el primer campeonato de la Copa Axel que quedaste en segundo puesto, que fue tu primer campeonato? ¿Cuántos años pasaron? Fueron tres años. ¿Tres años? Sí. O sea, en tres años te costó volverte profesional. Sí. Pero ya en ese campeonato para volverte profesional, sí te preparaste. Ahí sí. Sí, yo me comencé a preparar desde el 2017 más o menos. Inicio del 2017 y ahí hice, un poco antes, ¿no? Finales del 2016 hice mi primera preparación. ¿Solo o tenías una guía? Ahí yo conseguí una guía. ¿Se ponía quién? Sí, sí, claro. Es José Escobar. ¿El turco también? Sí. ¿Él te asesorabas con todo? ¿Entrenamiento, nutrición, todo? Sí, él me llevó con todo. O sea, ¿es él fue el que te llevó a ser pro? Sí, sí, en parte sí. Y ahí como, cuéntanos, ¿qué tal se sintió, bro? ¿Cómo se sintió ganar? Y diría, soy pro. ¿Cómo cambió tu vida desde que te volviste pro? Sí, no me lo esperaba para nada, ¿no? Aparte que, este... ¿Entonces no fuiste ese campeonato pensando, voy a ganar? O sea, sí, siempre iba así. Porque yo ya venía un buen tiempo preparándome. Primero, siempre para clasificar a uno internacional tienes que competir en... Claro, ganar un nacional, lo que te vaya bien en un nacional, ¿no? Te ven y te dicen, ya, a ti te llevo. Y en el Ministerio del Perú llegué muy, muy bien. Hice una buena preparación y yo consideraba que, bueno... En el Ministerio del Perú sabía, no por votado de nada, pero sabía que iba a ganar. Y aparte, me has tenido votado, eres realista, te esforzaste más que lo demás, te veía bien. Sí, 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 yo dije, ya, en este campeonato no hay forma de que pierda, ¿no? Y ya, gané el absoluto del Ministerio del Perú y lo que seguía era el Ministerio América. ¿Cómo tiempo de diferencia hay entre uno y otro? Dos, tres semanas aproximadamente. ¿Y de ahí cómo haces? O sea, tú terminas de competir, porque nunca lo he hecho, y pues es una pregunta que dará mucha curiosidad. O sea, tú terminas de competir, hiciste tu pickwick, o sea, prácticamente fue una semana extremadamente difícil, ganas ese campeonato, ¿y qué haces en esas dos semanas esperando el siguiente? ¿Sigues en dieta? Eso es lo difícil, ¿no? Porque sí, usualmente yo, que bueno, me establezco bien acelerado, yo sí tuve un par de días libres, todos tres días libres. Justo después de competir. Sí, después de competir. El día de competir, uno más, más o menos. Y después ya volví otra vez al régimen, ¿no? Si tienes un poquito de agua, tal vez esté por ahí, pero... ¿Le bajas los últimos días? A mí sí, yo lo voto rápido, por ejemplo. A mí sí, no me costó. ¿Y en la Copa América peleaste en mejor shape que en el Mister Perú? ¿O muy parecido? Yo creo que sí, un poquito mejor. No es que se pueda mejorar mucho en dos semanas, pero de repente cuando el rebote ya es un poco más grande. Eso sentí, que el rebote me hizo un poco bien y sí, llena un poquito más de músculo. Y no perdí la condición, no llegué igual con la misma condición. Y una vez que te volviste profesional, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Porque yo lo que he escuchado es que cuando eres amateur sí, de repente puedes competir más seguido, porque el nivel es amateur, pero una vez que ibas a ser profesional ya te agarras con los profesionales, o sea, con los mismos que tienen años compitiendo y todo. ¿Cómo fue ya tu paso para profesional competir? ¿Competiste inmediatamente? ¿Te guardaste un tiempo? A ver, yo el carnet lo gané en abril, fue en abril en el Mister América. ¿Qué año? De 2019. Ya. Y competí en, mi primer campeonato como profesional fue en septiembre. Ah, el mismo año. Sí, pero justo lo que comentas, no puedes competir tan seguido porque bueno, los campeonatos profesionales del Elite Pro, la mayoría son en Europa, ¿no? En Europa, Estados Unidos, por allá. Es todo el viaje, el gasto. Y en Sudamérica solo hay uno al año, que es el sudamericano del Elite Pro. Claro. Y justo iba a ser en septiembre y dije, bueno, voy a ir. ¿Qué tal te fue? No tan bien. No, ¿por qué? ¿Por qué consideras que no tan bien? Porque ya te agarras con lo profesional. Bueno, o sea, tu primera experiencia profesional. Ya, claro. En realidad creo que sí fue buena. Tuve muy buenos comentarios. Llegué mejor. Llegué mejor que en los campeonatos anteriores. Bastante mejor. Pero quedé octavo. ¿Octavo? Sí. Fue el... Pero igual tú me lo tomé. Fue donde había llegado en mejor forma y el peor puesto que tenía. Es que ya creo que te agarras con otra realidad. Es como ser el mejor de la liga estatal de fútbol y te llevó a jugar a primera. Sí. De hecho, te va a chocar al comienzo porque ya esa gente está jugando ese año. Y bueno, pero no me sentía mal porque en realidad vi con los que competía y decía, oye, esto está en otro nivel, ¿no? Tengo que... Y ya sabes a la naturaleza. Exacto. Sí. ¿Y cuántos campeonatos has hecho con un profesional? He hecho dos. ¿Este? Solo hice dos. Este y bueno, que después de este justo... Yo iba a competir en el 2020 porque eso fue el 2019. Iba a competir el año siguiente pero justo agarré la pandemia, ¿no? ¿Y en pandemia entrenaste o no? Entrenaba en casa. Lo que se podía para mantener, para salvarla. Bueno, sí, me fue bien, me fue bien porque también tal vez por lo que no tenía tanta actividad, ¿no? Que gané algunos kilitos. Claro, aprovechaste. Sí. O sea, le sacaste ventaja a la pandemia. Y luego fue tu segunda competencia profesional. Yo soy tu fan. Sí la vi. O sea, fue en el Arnold Classic. Ya en el Arnold Classic. ¿Y qué tal esa experiencia de competir ya a un país que creo que los eventos son hasta mucho más grandes, con gente bien achorada? O sea, ¿qué tal fue? Yo vi que quedan. No creo que fue hasta el que había quedado segundo puesto en el Miserolimpio, ¿no? No, no, no. Pero había gente bien brava, me confundí yo, pero había gente bien brava ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esa experiencia? Ah, fuiste contigo, con Gladys. Sí, sí, fuimos juntos. La experiencia muy bonita, ella me ayudó también bastante en toda la preparación. Y bueno, el nivel sí fue increíble, ¿no? Ahí quedé peor todavía que en el campeonato. ¿Cuál fue el campeonato? Que no pasé a las finales. Que las finales salgan en el Top 10 y no llegué a pasar. Pero igual la experiencia, estuviste ahí con todo lo grandote. Sí, sí. ¿Y quién es tu...? O sea, ¿cómo...? Ya, me imagino cuando ya eres profesional, la ayuda que debes recibir de tu coach, de tu preparador, ya también es un nivel más profesional. Sí. ¿Seguiste con el mismo preparador de antes o ya tienes un preparador nuevo que te llevó a este campeonato? Sí, a este campeonato le hice con un preparador nuevo. Yo... ¿Tú es tu verdad, hermano? Ah, ya. No le veía. Siempre creo que hay una conexión bien fuente entre preparador y atleta. Yo creo que eso le pasa a todos. Y todas las mujeres son celosas del preparador, del hombre o al revés. Porque siempre hay un vínculo bien fuerte entre los dos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y quién fue tu preparador y cómo llegó a serlo? Mi preparador, que es el actual, se llama Arthur. Arthur Pereira. ¿Es peruano? No, es brasileño. ¿Y cómo llegaste él? Este... Más por Instagram. Veía que... Aparte que preparaba un chico con el competí, que llega muy bien. O sea, tú lo sigues, lo ves, tiene una cantidad de atletas profesionales y todo. Incluso uno va a ir al Olimpia ahorita. Ah, ya. Es top, top. Es muy bueno, muy bueno. Y a pesar de tener muchos atletas, sientes que igual te dan la importancia a ti que necesitas como tú. Sí, soy uno de sus favoritos. Ah, ya. Ya no acepta, pero... Me ha regalado su polera. Es más, y dice, y no voy a parar hasta ser su favorito. Sí. Así. Está bien, pero esa admiración también por algo es tu preparador, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Y cada vez aprendo más de él. Esos protocolos que tienen muchos brasileros para trabajar es muy interesante. Es muy interesante. O sea, ¿cuál sientes la diferencia? Porque te lo quiero preguntar porque yo también fui a Brasil hace poco y lo sentí. ¿Cuál crees que es la diferencia de pensamiento, de mentalidad de tu coach brasilero cuando de repente en los demás países de Latinoamérica? Sí. Bueno, yo creo que en general están mucho más capacitados también. O sea, sé que acá la gente, bueno, tal vez no hay tanta facilidad para aprender sobre más temas relacionados al culturismo, ¿no? Creo que ellos sí tienen un poco más de eso y por eso llegan a ese nivel, ¿no? Yo comencé con preparador brasilero porque dije, veía a los brasileros y dice, oye, estos están en otro nivel, ¿sabes? Tuve Sudamérica y todos los países estamos por acá, por acá. Algunos llegan un poquito más y Brasil nos lleva... Pero también porque Brasil es la meca. O sea, yo creo que Brasil, y más tú, los brasileros, cuando hablas con ellos, no sé si te has dado cuenta, ven a los de Estados Unidos como sus máximos rivales. O sea, ellos quieren ser el país más bodybuilder del mundo y saben que Estados Unidos está ahí y están ahí al top. Sí, ahorita ya están peleando ahí. Y lo bonito es que todos se apoyan demasiado, ¿no? Es una cultura demasiado chévere. Todos los atletas se apoyan, por ende, todos por eso tienen apicio, marcas atrás. O sea, la comunidad es bien grande. Sí, sí, están mucho más desarrollados, mucho más avanzados, unidos y todo que nosotros acá, ¿no? En un momento espero que lleguemos a lo mismo. Yo creo que lo vamos a hacer y creo que también es por la parte que tú dijiste de los estudios. Porque, por ejemplo, yo hablé con el coach de Liga, que también es brasilero, y me dijo que allá en Brasil, si tú quieres ser preparador o quieres trabajar de personal trainer en un gimnasio, tienes que tener estudio universitario. O sea, y lo bueno que tienen ellos es que tienen carreras universitarias allá. O sea, no tienen excusa, pueden estudiarlo, ¿no? Sería bonito que también, yo creo que por ahí debería comenzar el tema. De que ya hayan universidades que comiencen a agregar carreras deportivas en, no solamente marketing deportivo, administración deportiva, sino preparación física y todo lo que en otros países sí hay. Creo que ahí podríamos pasar al siguiente nivel. Ahí es, y más especializaciones y todo, ¿no? Y así, ya, con él fuiste al armo. Y acaba la pregunta que, de verdad, me da mucha curiosidad. Es decir, ¿por qué decidiste, si ya eras profesional? Porque yo sé que te pasaste después a un campeonato amateur de la NPC. O sea, ¿por qué decidiste dejar de ser profesional en la IFBB para volver a ser amateur en la NPC? Sí. Es que, a ver, básicamente fue porque... ¿Es sincero? Sí, sí. Es que tuve los campeonatos y, en realidad, en cuestión de gustos, la línea que tienen en la Elite Pro me gusta bastante, ¿no? Porque no llegan a excederse tanto en músculo. Que ahora la NPC está mejorando. Este año han calificado mucho mejor que años anteriores, que ya le estaban perdiendo un poco la línea. No, ya en el físico parecía muy divino. Sí. Este año han mejorado y han calificado, creo que, bastante mejor. Y, bueno, yo estaba en duda, porque me gustaba bastante la línea de la Elite Pro, pero me gustaban más los eventos de la NPC. Entonces, por eso iba a decidir al Arnold, ¿no? Porque es un evento grande, es un Arnold clásico. Claro. Creo que es el más grande que tiene la IFBB. Sí, exacto. Por eso mismo. Como era el más grande, dije, bueno, ya llegué al campeonato más grande, que, aparte del Arnold, como las fechas coincidían, lo juntaron con el Mundial. Así que fue un Arnold clásico y, a la vez, fue el Mundial de la IFBB Elite Pro. Ajá. O sea, un nivel bravo. Ahí estondían a ir a todos los más bravos de los bravos de la Elite Pro. Y, como dije, bueno, ya llegué al campeonato más grande de esta federación. Así que vamos a probar también en la otra, ¿no? A ver cómo nos va. Y, aparte de mi preparador, él quería que vaya a la NPC de todas. Sí, los brasileros aman la NPC. Sí, sí. Son fans de la NPC. Cuando Lía le dijo a su preparador, estoy dudando entre la IFBB y la NPC, el preparador, anda a la NPC. Anda a la NPC. Sí. Y, aparte que, bueno, sé que en todas las federaciones pasa, pero los feedbacks de los jueces en ese momento no fueron, no me convencieron tanto, ¿no? Y, no, me incomodaron un poco y ya dije, ya, ahora sí, ya. A la NPC. Porque tu objetivo a la larga de la vida, me imagino que llegara a la Olimpia. Sí, sí, sí. Entonces, tenías que ir a la NPC. Tenía que ir a la NPC en algún momento, sí. Y, ¿sacrificas realmente tu carnet IFBB Pro cuando pasas y haces un campeonato de NPC? O sea, ¿sí lo pierdes? En realidad se supone que sí, hasta ahora te mandan un comunicado en el que te suspenden, creo que un año, hasta ahora no me han dicho nada, no me delaten por ahí. Vamos a cortar esta parte para que no lo saquen de Pro. Y, no, este, ya, pues, hasta el momento tengo mi carnet IFBB Pro, no me han suspendido ni nada. Pero planeas continuar en la NPC. Ahora sí, ahora sí. Ya tu carrera la sigues ahí. Sí, la voy a seguir en la NPC. ¿Y qué tal tu primer evento NPC, entonces, en Argentina? Eh, bastante bueno. Que se pone caliente la conversación. No, mentira. Pero, ¿cómo fue tu primer evento en la Argentina? Fue bien, en realidad. Porque eres un Mr. Olimpia Mateo. Sí. Y si ganabas, te volvías Pro ya de... Sí. Si ganas el absoluto, te vuelves Pro de la NPC. El Top 3 ganaba. El Top 3 del absoluto ganas Pro de la NPC. O sea, hubieras sido doble Pro. O sea, Magreor en este... Magreor. Claro, muy buena. Y, entonces, ¿qué tal tu experiencia? Buena, buena. Bueno, en realidad, yo me quedé un poquito... No me quedé picón, porque, este, tuve buen resultado, tuve buen todo, este, llegué bien. ¿Cuántas semanas hubo diferencia entre el Arnold y el... y el... y el... Esa es buena pregunta. Fueron dos semanas. ¿Ao más también? Sí, pero el tema es que yo competí en el Arnold y todavía me quedaba como cinco días más en Europa. Y... Ah, claro, sí. Claro, y ya estás en Europa. Me has apagado todo un pasaje de Perú a Europa y te tienes que comer. Y yo estaba por ahí y ella me decía... Dicen, ¿cómo no como? Y ella me decía, ¿cuánto más vas a comer? Pero no habías tomado la decisión. Pero no habían tomado la decisión de competir de nuevo. No. Claro, o sea, podían comer. Sí, por eso. Ah, eso no. Pero la decisión... Yo le hice una story y se habían un montón de hamburguesas de por medio. Es muy indeciso. O sea, le decían que no, sí, no, sí. Entonces comía. Y él era... Estaba con el policía, no comía. Lo que no me gustó, no entiendo. Es que es verdad. Yo creo que el modo divino se alebra con grasa, ¿no? Con azúcar. Después de tanto que te ha restringido. El tema es que era el tiempo, ¿no? Porque era dos semanas solamente. Pero, ¿cómo haces la decisión? Ahí en Europa. Ahí en Europa. Ahí era la NPC. Sí. Ya, ya. Y también... Sí, Arthur también me había dicho, ¿no? Ten tu día libre después de competir y después ya no comas para... Porque vamos a ir al... Al show. Al servicio limpio. Y él decía, sí, sí, claro. No te preocupes. Pero, puch. Todo el tiempo que estuve en Europa... Sí, comiste. Pero por tu genética no es que te inflas mucho. Porque yo te vi en la foto de Argentina y estabas perfecto. Y llegué a decir que te habían dibujado. Pero, este... Sé que si hacían las cosas mejor, podía llegar bastante mejor. Esa es la parte en que me quedé picón, ¿no? Saber, este... Si tal vez podía agarrar un poquito más si es que me preparaba mejor. Porque, este... Sí, me relajé bastante, bastante. O sea... Más o menos cinco días te relajaste. Por lo menos. Por lo menos. O sea, de las dos semanas que tenías para volver a competir, una semana fue perdida en desahogar la pena de la anterior en comida. Y una semana de preparación. O sea, te preparaste una semana. Nomás tuviste tu peak week y fue... Llegué a Perú faltando diez días para el campeonato. Y con las mismas viajar a Argentina. Sí. También el estrés... Llegué y en siete días viajaba de nuevo, ¿no? ¿Y sentiste estrés por tanto viaje? ¿O como que ya te sentiste súper estrés? Y dijiste, ay, yo vivo viajando. Sí, sí. Estaba un poco, este... Yo trataba de no estarlo, pero sí... Estaba con la duda, en realidad. No sabía si competir. Es la primera vez que dudo si ir a un mundo, ¿no? Porque nunca me había relajado tanto. O sea, conmigo... No estaba tampoco emocionado porque... Pues simplemente es eso también, ¿no? Que cuando uno va... Como tú dijiste la otra vez. Yo fui sabiendo que era nada. Creo que tu actitud se nota diferente cuando uno va así que cuando está en dudo, ¿no? Sí. Estaba con bastantes dudas. Incluso, este... Lo hablaba con Gladys. Lo hablaba con ella. Le decía, este... Pero no sé, y si voy... Bueno, yo tenía el pasaje, ¿no? Decía, pucha, tal vez voy a pasear, no mal. Claro. Voy a abrir el evento. Voy a comer carne. Voy a tomarme fotos con la gente. Sí, sí. Decía eso. Y yo tenía el pasaje. Sí. ¿Qué pasó con el pasaje? Ah, no. El pasaje fue peor. Es historia. Entonces tú llegaste acá a Perú y tu pasaje de problema fue para ir a Argentina. No, fue otro tema. Fue que, en realidad, antes de ir al Arnold, como comencé con mi preparador, Artur, que son hinchas de la NPC, me dijo, vamos a ir a la NPC, vamos a ir a la NPS, vamos a ir a la NPS, y yo le dije, ya, vamos a la NPS, y un día así de loco, estaba navegando internet y vi pasajes de Argentina baratos. Y dije, claro. Y dije, ya, compré dos pasajes, ¿no? Para nosotros. Ah, pagué, no, pasé tarjeta, todo, ya, compré los pasajes. Y, bueno, para esto antes, yo había mandado mi solicitud, porque al Arnold Classic solo se puede ir con una invitación. O sea, no es que yo quiera ir al Arnold y voy a ir al compito, sino que tengo que tener una invitación especial. Y para eso, yo había hecho una solicitud, justo ya me la ayudó, armamos como un currículum deportivo de todos los logros, todos los campeonatos, y la envié a la federación, a la Elite Pro. Y justo cuando compré los pasajes, a la hora, a las dos horas, me llega la invitación del Arnold Classic. Ah, o sea, tú ibas a ir a Argentina. Sí. Tú ya debías dejar el Arnold Classic, ya te habías ido por Argentina. Ah, ya te entendí todo, qué loco. Y ahí, ya dijiste, puta, tengo que ir a los dos. Sí, la historia continúa. Sí, la historia continúa. Porque, este, me llegó la invitación y la llamé el toque. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, me diga eso. Raro, es como si cuando te mandan a contratar a la universidad. Sí, 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 está emocionado. Ya, ya vamos, tienes que ir, tienes que ir, tú tienes que ir. No importa, vas solo, pero tienes que ir. Ya, está bien. Y no sé cómo, al día siguiente, no sé cómo, veo mi pasaje de Argentina y salí abuelo cancelado. Y dije, qué raro, comencé a llamar, a hacer llamadas y me dijeron que el vuelo estaba cancelado. Y si quería tomar los boletos, tenía que pagar como 400 dólares más. Y le dije, no, no hay forma, que me reembolsen mi dinero. Y me decían, no, que no se puede, o si quieren el reembolso, tienes que cancelarlo y ahí penalidad 100 dólares. Y yo le dije, pucha, ya, ya no importa. Y hablé con ella y dijimos, ya, entonces vamos a Europa y cancelamos la de Argentina. Y me dije, ya, 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 cancelé los pasajes. Pero no pasó nada, súper lindo. Sí, sí. Ay, al toque, sí. Claro, obvio. ¡Tú aprovechaste! ¡Claro! Ella quería ir a conocer Europa y ella dijo, ¿qué compita? Sí, sí, sí. Así fue, en realidad. La verdad es que si hubo una oportunidad de Europa, nadie la rechaza, yo creo. Y, bueno, cancelé lo de Argentina y sacamos los boletos para Europa. Y después seguía la historia todavía, porque el reembolso nunca llegaba. Pasaron un mes, dos meses, tres meses, nunca reembolsaban el plata. Entonces, sí. Ahí fue más cuando ya vi la opción de lo de Argentina, porque como no me reembolsaban, llamé y ya molesto, ¿no? Dije, ya, si no me puedes reembolsar mi plata, dame un pasaje, un boleto. Dije, ya, te podemos pelotar un boleto, ¿no? O sea, solo uno, en vez de los dos que bajaron así. Que me salió un boleto, tenía como 800 dólares, más o menos. Claro. Y con escalas, sin maletas, sin nada. ¡Claro! ¡Hala! Con escalas y tus táperes. Y mi mochila, ¿no? Claro, claro. Una mochilita. Y dije, ya, 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 no importa, dame ese boleto. Y así fue como tuve el boleto y... ¿No fuiste solo en Argentina? Sí, en realidad sí fui solo. Difícil, ¿no? ¿Cuánto tiempo anticipación llegaste del campeonato? Mmm... Uy, llegué tres días antes, más o menos. No, llegué... Uy, ya, no se olvidé. ¿Dos, tres días antes del campeonato? Sí, llegué cinco y competí al nueve. Sí, sí. ¿Y qué tal ya la experiencia ahí? Porque es un Mister Olimpio. O sea, yo creo que la NPC es de los mejores eventos que hay. Por lo menos por lo que he visto, escuchado, se veía bien. El evento fue increíble. O sea, comparándolo con el otro que era un Mundial, un Arnold Classic, estaban ahí hasta bien parejos. Y aparte que lo hicieron en un buen local. Fue en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Y muchos atletas, ¿no? Muchos, muchos atletas, sí. Con buen nivel. Sí. Ah, bueno, tampoco estuve solo en el evento porque ahí estaba mi preparador y todo. Ah, ¿fue tu preparador de Brasil? Sí, ahí fue cuando lo conocí. Ah, ¿no lo conocías en persona? No, no, no. Ahí fue... Ah, ya, ya. Mis ojos mismo cambiaron. ¿Viste? Sí, me miraron con una cara de amor. Qué bien. Si tu preparador te está escuchando, tienes que saber que ya... Él tiene que ser tu favorito. Esa mirada... Esa mirada me enamoró mío. Sí, sí. Ya, bueno, lo conociste ahí. O sea, él estuvo contigo tus últimos días. Sí, fuimos, este... Bueno, es antes un grupo de competidores, como te digo, él trabaja con varios atletas. Y éramos varios ahí, todos unidos. El grupo me gustó bastante, ¿no? Como... Incluso con otros... Tienes un poco así, ¿no? Sí, todos juntamos. Esa. Sí, sí. Sí, pucha, bravazo, bravazo para qué. ¿Y qué tal el campeonato? O sea, ¿qué tal te fue? Me fue bien, bien, bien. Porque yo... O sea, una pregunta que creo que tenemos muchos es... Yo vi que ganaste. Yo te vi ganar, porque yo lo vi en vivo. Soy, como digo, fan tuyo, fan del deporte. Vi el campeonato, te vi ganar, te vi ganar, notoriamente. Pero después vi que otra persona había recibido el campeonato. O sea, el primer puesto se lo dieron a otra persona. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Algo como la alianza. Algo como la... O sea, tú ganaste tu categoría, pero el campeonato se lo dieron al segundo puesto. Sí. ¿Por qué? En realidad, es tema de... Los protocolos, las reglas que tiene la NPC, ¿no? Para ir a un Mister Olimpia, antes se tiene que ir a un regional, que le diga, un campeonato regional. Ya, que es como que el campeonato de tu país. Sí, en este caso fue los que hicieron acá en Perú. El NPC de Pro, no, no, el NPC de Muscle Show. Sí, exacto. Pero bueno, en ese tiempo que fue el NPC y todo, yo no tenía planeado competir. O sea, ahí ni siquiera tenía el pasaje para Argentina, ¿no? No tenía nada, estaba planeando todo lo del Arno. ¿De Europa? Sí. Y aparte, si competía ahí, no iba a poder competir en el Arno, no iba a dejar el Arno por un campeonato acá, ¿no? Sí. Y dije, ah, no tenía planeado nada y después fue que tuve el pasaje y dije, bueno, vamos a Argentina. Y me enteré lo de, mi preparador me escribió, me dijo, pero tú tienes un campeonato regional o así. Y dije, no, no, pero ahí en unas bases salían los países que necesitan el campeonato regional. Y salía, no sé, salía Argentina, Brasil y tanto, pero de por ningún lado salía Perú. Y dije, no, no se necesita, ¿no? Por lo que he visto. Y me dice, ¿estás seguro? Bueno, ya. Entonces dije, ah, normal. Y sí, fui. Y en el campeonato fui al pesaje, a la inscripción y no me pidieron nada tampoco, ¿no? No me pidieron ningún certificado, nada. ¿Pasaste igual? Sí, pagué mi nombre, inscribí, todo, me pesaron, todo. Me midieron. Y todo bien, todo bien. Entonces dije, ah, bien, acá, bien. Competí, gané. Y ya regresando a Perú fue que... O sea, ahí ganaste, ahí te dieron todo. O sea, te dijeron tú eres el primer puesto, felicitaciones, perfecto, ya. Tu medalla, todo, la tienes. Sí, la tengo. O sea, en el campeonato sí ganaste. Claro. Y regresando a Perú, ¿qué pasó? Claro, regresando a Perú fue que unos días después me llegó un comunicado del NPC. Que, bueno, el comunicado decía que me habían denunciado por no tener un campeonato regional. Ni cómo podía competir yo si no tenía campeonato regional. O sea, alguien te había visto, te había reconocido y había dicho como que, oye, yo no lo he visto en un regional. No vale. Sí, él no tiene un regional, no ha podido competir en el Ministerio Olimpia. Ya. Tiraron dedos, en otras palabras. Algo así. Ya. O sea, ¿y qué pasó? O sea, te decían que se anulaba tu campeonato. Sí, me decían que por no tener un campeonato regional no valía mi participación. Entonces, ya como si no hubiera competido. Bueno, yo dije, pero yo he ido a la inscripción y no me han solicitado nada. O sea, si quieren culpar a alguien, díganle a la federación. No, que no, no piden ningún requisito ni nada. ¿Y qué te dijeron? O sea, cerraron que esas eran las mismas. No, me dijeron que no, que les mande por correo mi certificado regional para que sea válido mi participación. Y entonces le dije que no tenía, ¿no? No tenía profesional y que ahí no me habían pedido nada cuando me inscribí. Y ya, pues ahí quedó. Y se quedó porque creo que ahora sí esa regla sí está como como establecida, ¿no? Regional. Y eso es algo súper nuevo también. Porque antes podías, hasta el año pasado creo que podías inscribirte e ir de frente. Sí, es que me comentaron eso en el correo. O sea, que Perú es un gran país que no necesitaba los regionales, como ese correo que le dices. Y que solo ese año han contado ese campeonato de Lima. Claro, fue el único regional que ha habido acá. Sí, no, me dijeron que no en Arequipa. Ah, ya, sí, sí, ya no había dos, tienes razón. Me dijeron que el de Arequipa y el de Perú eran los campeonatos clasificatorios. Y bueno. No los habías hecho. Sí. O sea, ¿y cuál es tu opinión de todo eso? O sea, ¿cómo te sentiste después de eso? O sea, ¿qué piensas tú? ¿En realidad? Como persona. Porque yo me pongo a pensar, yo gano un campeonato, me voy feliz, me voy a comer, a celebrar. Y después me dicen, oye, no ganaste. Y tu esfuerzo, porque yo vi el campeonato y de los que estaban parados a tu costado, tú no ganaste. Tú reganaste, ¿no? O sea, tipo, no había forma que alguien de tu categoría te haya ganado. Entonces, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? O sea, ¿cómo te sentiste? Sí, a ver, bueno, lo primero es que yo en este campeonato sí la dudé un poco, ¿ah? Porque vi gente que estaba muy bien y la mayoría pesaban sus 7 kilos más que yo, o sea, no más grandes. Porque estoy muy chiquito todavía. Pero tu condición era mejor. Pero sí, eso fue lo que contó para la decisión, ¿no? Y veo las fotos, veo algunos videos. Tu cintura estaba así. Sí, en ese, ahí sí le sacaba bastante ventaja, ¿no? Sí, no, tu cintura era así y sí se te veía, se te veía grandazo. Sí. Porque la condición estaba espectacular. Yo te vi antes que viajes y yo mismo te dije, oye, hermano, eres una obra de arte. O sea, nunca he visto a alguien tan condicionado en mi vida, tío. O sea, como que era espectacular. Estaba haciendo pecho y todas las rayas. Como que yo, estético, te hace así. A él te le gusta. Sí. A él es tu fan, a él es tu fan, por si acaso, ¿no? Sí, oye, déjate a la noche y se va a... Ya, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo te sentiste después de eso? En realidad yo estaba bastante tranquilo, ¿no? Porque, o sea, siento que no me afectaba en mucho. O sea, yo siento igual que gané, ¿no? Tú sientes igual que eres el campeón. Sí, o sea, yo gané bien en donde se tenía que ganar. Y ya los otros son papeles que no me suman ni me restan nada, ¿no? No es que por... Si hubiera ganado el carnet pro y me lo quitaban, ahí sí, imaginas que estaría loco, ¿no? Sí, uy. Pero, o sea, como me faltó un poco en eso, ya tranquilo. Pero igual, o sea, yo lo que creo es que... O sea, ya, había unas reglas puestas. Sí. Que obviamente son unas reglas nuevas, pero al fin y al cabo reglas. Exacto. Pero lo que... Cuando yo lo conversé, porque yo lo conversé con mi preparador, tipo, le dije, oye, mira lo que le ha pasado a él. Y como que me contó un poco de cómo era, me explicó esta regla nueva, que yo también recién la conozco porque en Perú es algo nuevo. Sí. Y lo que sí pienso es que ya, si hay reglas, hay reglas. Es como que hay que seguirlas. Pero yo sí considero que el campeón eres tú. Porque para ser campeón hay que ganar a los demás. Sí. Entonces, en ese caso yo creo que tú sí eres el campeón. Y sería muy bonito que vayas de nuevo. O sea, planeas ir de nuevo para ya oficialmente ganar. Y sería bonito que hasta que te enfrentes con los otros para que se defina quién es el verdadero campeón. Porque creo que al final, al cabo, eso es lo bonito del deporte, ¿no? Volverse a agarrar y todo, ¿no? Porque ¿quién quedó en primer puesto? ¿Un peruano también? Sí, sí. Un compañero también, un amigo peruano. Que sería lindo que haya ese... O sea, si quedó en el segundo puesto, es uno de los mejores también del Perú, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad la categoría, como te digo, yo sentí que estuvo bastante peleada. Depende, claro, el criterio que tenían en ese momento los jueces. O sea, yo tal vez llegué con mejor condición, me paré bien. Ellos tal vez tenían un poco más de masa muscular, ¿no? Pero lo que evaluaron en este campeonato, en general, yo creo que bastante de acuerdo con los parámetros de la categoría. Por eso me fue bien y sí, me gustaría competir de nuevo con todos ellos porque sí considero que están en un muy buen nivel y me gustaría. ¿Y pudiste hablar con el campeón en algún momento después de todo esto o nunca hablaron? No sé, creo que está molesto conmigo. ¿Está molesto? Si me ves por ahí... ¿Pero por qué molesto? No sé, o sea, tal vez le incomodó algo que haya comentado yo, o si es así, o sea, lo siento, no lo hice con intención. O tal vez lo tomaba muy personal, o sea, hice una publicación de fregando y así, ¿no? Es tu estilo. Sí, 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 o sea, es que yo... Obvio, yo también paro la juega siempre. Sí, o sea, yo tomo bien, o sea, no me afecta a mí, si a él le suma, bacán, ¿no? Es que al fin y al cabo así es como deberías pensar todo, o sea, ya, en la tarima todos somos rivales, ¿no? Ahí hay una rivalidad, te quiero ganar, vos sos mejor que... no sé, ahí hay rivalidad. Pero abajo ya no, y menos entre peruanos. O sea, debería ser... Yo creería que lo más bonito que le podría pasar a este deporte, y más el deporte peruano, es que te vuelvas a agarrar con él. Sí. Y sería bonito para ver quién es el verdadero campeón, ¿no? El show, el show. Para que se van a pelear uno con el otro, uno te va a odiar a ti, tú a él. Me parece una tontería, ya pasó, pasó lo que tuvo que pasar, sería bonito que vuelva a pasar a ver quién es el campeón. Ya todos en regla, ¿no? Sí, en realidad sí, porque él tiene un buen nivel, es la primera vez que... Juan Portal, ¿no? Sí. Tiene un nivelazo. Un nivelazo, sí. Yo lo he visto en persona, en un control, estaba así, lo decía, este mon es enorme, no puede estar marcado así de grande. Se quitó el polo con el que estaba marcado, y yo dije, puta, qué, 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 qué... Ah, él es, o sea, pero ya, pues, qué bonito sería que te vuelvas a enfrentar con él. Sería algo que podrían hasta levantar el deporte de Perú si se vuelven a agarrar alguna vez en un campeonato, porque son los dos bravos ahorita que hay. Sí, sí, tiene un nivel muy bueno, y siempre le ha ido bien en el Mister Olimpi, siempre ha sacado buenos puestos para Perú, no ha sacado top 3, top 2 en Colombia, en Argentina, que también, en Brasil también le ha ido bien. Ah, ha competido muy bien. Sí, ha competido bastante en la NPC y le va bien. Y llegando a eso, ya que ojalá que algún día se vuelvan a agarrar, tipo, para ti, ¿quién es el mejor Memphisic de Perú? Si no, te tendrías que poner al DIN. Porque ya sabemos que eres tú, ¿no? Eres el Memphisic... ¿Hay otro Memphisic Pro de la IFB Perú? No, aún no. ¿Aún no? Porque de NPC no hay ningún Memphisic Pro peruano. Todavía no, todavía no. Eres el único Pro de la categoría Memphisic en general. Sí, a por ahora sí. Y entonces, sacándote a ti que eres Pro, de los que son amateurs, ¿quién te parece el que podría llegar a ser el siguiente Pro, o el que para ti ahorita está en el mejor nivel? Ahí está. ¿A yo? No, a esa porque estoy acá en frente. Pero hay gente más grave, ¿eh? No, de verdad. Sí, en realidad. Yo también sí me considero que estoy bien encaminado, soy nuevo, honesto, me encanta. Pero sí, me voy a poner en el pecho que hay gente bien grave, ¿no? Claro, en poco tiempo que tienes compitiendo, has mejorado un montón, de un año a otro. O sea, es bestial. O sea, que ya uno se asusta, ¿no? De veras, a dónde. Sí. Yo creo que es muy buena potencia. Espero también encontrarnos algún día. O sea, yo, yo, de verdad, eso es lo que a mí me gusta, o sea, quiero conocer a todos. A ti ya te conocía antes, aparte que te admiro hace mucho tiempo, pero quiero ir conociendo a todos, que todos nos volvemos amigos y es así, ¿no? Oye, ya, te voy a agarrar en la competencia, en la siguiente. Sí, sí, o sea, yo siempre que me he encontrado, incluso pregunten a Kirby cuando nos hemos encontrado en Tarina. ¿Has competido con otra Kirby? Sí. Kirby, mi coach, ¿no? Sí, yo, o sea, sí, Kirby me decía al costado, nos tocaba justo al lado del otro, ¿no? En varias finales nos ha tocado en absolutos, y me empujaba, ¿no? Me empujaba, lo voy a aprender. Sí, Kirby me entraña, pero sí, Kirby me entraña, pero sí, Kirby me entraña, pero o sea... Sí, ¿qué le has dado tú? Sí, claro. Pero estábamos igual, nos abrazábamos, así, ya está ahí. Gente, tu nivel para Kirby es bien fuerte, o sea, de verdad es, yo no he visto a alguien con una condición, como te dije, tan brava como tú, y estabas grande, o sea, no es que estabas condicionado y estabas flaquito, como he visto a otros que sí han llevado condición achorada, pero no musculados, tú estabas en las dos. Sí. Me faltó un poco de tamaño, es que también influye bastante el tema de las poses, ¿no? Hay que saber, en la NPC te ayuda bastante que la pose es más libre, ¿no? Sí, sí. Tú puedes agarrar tu ángulo, yo sí me paro de frente total, como hace muchos, me veo flacazo, ¿no? Pero sé moverme un poquito, enseñar más mi hombro, que usualmente tengo los hombros... Todavía, gracias. ...me bien. Entonces sé agarrar la pose para dar esa ilusión, ¿no? De más grande de lo que... o sea, tienes que aparentar ser más grande de lo que... Estaba con 7, 10 kilos más que los chicos que compitieron ahí, pero me veía por ahí... No, sí te veía por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por más que de repente en persona tú lo veas más grande de nada... En fotos sí se veían por ahí, y como tu cintura era tan chica, arriba te veías muy grande, brú, eso fue lo que yo, Bart, como que me llamó la atención, ¿no? Y ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué viene de acá para Jorge Ramírez? ¿A qué apuntas? ¿Tu carnet? ¿Turo de la NPC? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Ya sabes o estás todavía que lo piensas? Estoy pensándolo, planeando también con mi preparador qué campeonato elegir. Sí, sí queremos ir por el carnet pro, y bueno, a mí me gustaría bastante ganar el carnet pro en un evento grande, ¿no? Agarrar un Arnold de Brasil o de Estados Unidos... O irte contra los mejores. Sí, me gustaría bastante que sea en Brasil porque el nivel de Brasil es increíble, ¿no? O sea, si tú ganas tu carnet pro en Brasil, ya estás al nivel de los pros... Y no solamente eso, sino que... Por ejemplo, yo fui a competir a Brasil, ¿verdad? Y cuando uno ganaba... ¡Pero está muy bien! Le llegaba, el que ganó, que era Mateu, ¿verdad? O sea, fue campeonato Mateu. Ya, yo sé que ese pata ya se fue a competir a uno pro, a pelear su pro. Pero, bro, le llegaron tres goles que la marca te no sé qué, para auspiciarte, que bla, bla, bla. La gente, fotos. Esa semana, más el contest le hizo publicidad, que podcast, que la otra cosa, ¿sabes? Los brasileños son afanados. Tú van a seguir a tu nombre, se posicionó. Sí, también. Y todos van a saber quién es Jorge Ramírez porque los brasileños aman este deporte. Sí. O sea, sí, y yo creo que sí la hace, ¿sabes? Sí, ese es el plan. O sea, son bien grandes, tienen que crecer, pero puta, con tu condición la hace. Hay que comer, hay que comer. Sí, tragar. Si me han dado una dieta que es... El que me ganó a mí, siendo amateur, pesaba 101 kilos seco. No el que me ganó mi categoría, el que ganó el overall, puta, seco, 101 kilos. Yo me lo acerqué y le dijo, hermano, ¿cómo hiciste? Me dijo, no, me dijo que él ya venía, que competía 8 años. Ya tenía un montón de tiempo allá y se estaba yendo a pelear su pro. O sea, ese era su regional para ir a pelear su pro. Y hablando de eso, ahora que me pongo a pensar, o sea, tú dentro de papeles, en teoría, no seguiste las reglas por no ir a un regional y irte de frente a pelear al qualifier. Sí. Pero dentro de... No es que sacaste ventaja, porque creo que al mismo tiempo que la gente estaba compitiendo acá en Perú, en el regional, tú estabas compitiendo en el Arnold. Sí. O sea, han tenido básicamente como que las mismas condiciones para llegar, solamente que por papel ya... Sí, o sea, no es que hayas tenido, como dice, alguna ventaja o que hayas apuntado solamente a ese campeonato. No hayas querido hacer trampa, ¿no? Incluso yo siento que llegué bastante mejor al Arnold que lo que llegué a la Olimpia, ¿no? O sea, por esa semanita de... Por esa semanita. Yo ahí di como mil segundos de ventaja, ¿no? Y o sea, tu siguiente paso, tú quieres ir a competir a Brasil, más o menos, ¿cuándo estás esperando eso? Octubre, tal vez apunto para el Mister Olimpia. ¿A tirarte un año? Sí, voy a tirarme desde ahorita ya el volumen, más o menos 6 meses de volumen. ¿Qué cuántos kilos planeas subir? Todo lo que se pueda. Espero que sean por lo menos unos 3 que vienen. Te quiero decir, un año más y de frente tienes que pasar a un regional también de nuevo y después a un qualifier. Sí, sí, para la Olimpia y ahora sí sé que tengo que hacer eso. Ya, oye, pero nos vamos a un grupo y nos vamos a Brasil. Yo quiero regresar a Brasil, es increíble. Sí, sí. Es increíble Brasil. Hay que ir a competir. Te has enamorado, no sé cómo fue en Argentina, pero yo lo que vi en Brasil es que todos son unidos, o sea, todos me daban consejos, me ayudaban, el que iba a competir conmigo me decía, vamos a hacer un gran show, como la UFC, que se saca en la concha a su madre y después, bien, Robert, te felicito, te quiero. Pero yo también estaba, también, este... ¿Argentino también? Aparte de que, bueno, en Argentina yo estoy con mi grupo de brasileros, con un chico con el que competí, estábamos en la fila, justo estábamos peleando también entre el podio, también bajábamos, pasábamos, todos bajábamos, quisimos subir y bajar varias veces a nosotros, bajábamos y atrás nos vacilábamos, nos batábamos de risa. Esa es la vibra que tiene que ver dentro del esporte. Sí, y bastante, también me conocía, me dijo, que te pases al NPC, que me gusta verte acá, que sí. Y le ganaste. Sí. Ah, ¿qué tal con chico? Igual estábamos peleando. Claro, vino llorando. Sí, lo quise distraer. Y él es el que ganó el año pasado todavía. Ah, sí. ¿Qué tal nivel entonces? Sí, 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 es grandazo, también me lleva como 10 kilos. ¿Brasilero? Argentino. Argentino. ¿Argentino? ¿Argentino? ¿Cuáles son los países de Latinoamérica con más nivel si sacamos Brasil de por medio? Mmm... ¿Consideras que ya Perú está entre los mejores? Creo que todavía... Todavía estamos... Todavía estamos... Ahí agándolo. Porque ya está creciendo. Sí, este año es lo que me ha gustado, que hemos sido más competidores a internacionales, ¿no? En el Olimpia de Madrid tuvieron bastantes, toda la ciudad del Brasil... Sí. Hay más gente, hay más gente saliendo. Y agarrando estos campeonatos, ¿no? Para hacernos ver en campeonatos internacionales. Claro, marcar la huella. Cuando yo dije que era peruano, todo el mundo decía, ¿qué? Sí, ¿dónde es eso? ¿Un peruano acá? No, no, no. Felizmente sí que nos conocían. Pero encima, el día se fue a Estados Unidos hace poco y le dijeron, ¿dónde tuvieron que entrar a Google Maps a buscar Perú? Eso ya es inculto, ¿no? O sea, ya es... En este año tienes que saber de los países. Sí. Pero, lo que... Lo que sí les sorprendía es que haya un peruano en Brasil. O sea, parece que no muchos han ido a competir allá porque... Todos como que, oye, mira... Y me trataban bien porque sabían que era el extranjero. Exactamente, también me pasó eso cuando fui a un Arnold Classic. Allá, en Europa. Estaba en la fila de las finales. Y todos hablando, ¿eh? ¿Qué parte de Brasil eres? No, yo soy de Perú, les decía. Claro, ¿y todos qué? Sí. Pero eso es bonito. Porque significa que ya estamos comenzando a hacer ruido en el mundo. O sea, tú desde el 2016, ahorita, ¿has visto que esto ha crecido mucho? Sí, bastante, bastante. ¿Y a qué crees que se debe? Eh... A ver... ¿Qué se debe? Yo creo que cada vez la gente va uniéndose más, ¿no? O sea, viendo más deportes, cada vez que hacen más eventos... Claro, las redes sociales también como que achicaron un poco el mundo. Y las redes sociales también. O sea, como que ya todos podemos ver los campeonatos de afuera y ver el nivel de afuera y decir, uy, no, tengo que apuntar a eso. Y ya como que... Como te achicó el mundo y puedes ver lo que pasa en otros países y ya como que más gente se motiva. O sea, gente que compite como nosotros y tú, que haces bastante contenido. Ayudas bastante, en realidad. Eso te lo agradezco. O sea, ayuda bastante a que la gente vea más este deporte, ¿no? Que aprenda más sobre ese deporte. Al fin y al cabo, ese también es el objetivo del podcast. O sea, que más gente conozca el deporte. Porque mucha gente va al gimnasio y ese es un deporte para estar fit. Que eso es bonito también. Sí. Pero ya el lado competitivo que hay, hay mucha ignorancia sobre ese tema. Pero también hay mucha curiosidad. Sí. Hay mucha gente de generaciones menores que yo. Yo tengo 26, pero hay gente que ya de 20, 19 años se me acercan al gimnasio y dicen, oye, ¿cómo haces para competir? Es más, es una buena pregunta. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere comenzar a competir? Sí. Lo primero es tener mucha paciencia, ¿no? Porque un chico de 19, 20 años al menos que tenga una muy buena genética. O sea, tocado por Arnold desde que nació. Sí, sí, sí. Le va a tomar muchos años ganar un cuerpo de competencia, ¿no? Y tiene que hacerlo así con tiempo porque no puede esperar que de un día para otro ya tener ese cuerpo. O ni usando nada, ¿no? No hay nada mágico. No hay nada. Es tiempo y constancia. Sí, sí, sí. Y básicamente eso, que tenga mucha paciencia, que de ser posible que encuentre a alguien que lo guíe, que lea mucho, que vea muchos videos, que se capacite todo lo que pueda porque también puede ser guiado por más personas, ¿no? Tal vez no por maldad, pero por personas que no sepan mucho del uso de algún producto, de entrenamiento, pueden terminar lesionados o con algún problema de salud, ¿no? O sea, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar, tipo, según tu experiencia ya compitiendo en estos años? ¿Qué le podrías decir a alguien que quiere comenzar a competir? Que son los errores que te hubiera gustado saber antes, o sea, el conocimiento que te hubiera gustado saber antes para evitar errores que de repente cometiste en tus preparaciones de competencia. A ver, una cosa es que saber que no todos los cuerpos funcionan igual, ¿no? Lo que les funciona a mí no te funciona a ti. Ellos a veces quieren comer como yo, como comes tú, como nos ven comiendo y no les va bien, ¿no? Y que consigan a alguien siempre que pueda guiarlos por este camino. O sea, una buena guía, porque una cosa es entrenar para verte bonito en verano, y otra cosa es entrenar para pararte en un escenario con patas de 100 kilos y 3% de grasa. O sea, ya son años y son un mejor ensoramiento. Y que es, o sea, para comenzar por el lado positivo, ¿qué es lo que más te gusta a ti de competir? O sea, si tuvieras que resumir todo, porque yo sé que te gusta el deporte en general, de tu competencia, ¿qué es lo que más te gusta de competir? Y no me ibas a ganar porque me corto la vida. Ya te va a tocar, ya te va a tocar, estoy seguro. ¿Pero qué es lo que más te gusta a ti? Es que es difícil explicar un poco ese sentimiento, ¿no? Que es pisar la tarima y... Claro. No sé, te sientes... O sea, para entender a alguien lo que a ti te gusta tendrían que pararse en una tarima para vivir esa experiencia. Esa experiencia, sí. Esa experiencia. ¿Y qué es lo que te parece más difícil de una preparación para competencia? Es que es todo en general lo que tienes que hacer, ¿no? De la mano. Seguir bien el plan de alimentación. Entrenar aunque estés cansado. A veces hacer cardio como loco. El cardio. El cardio es eterno. Sí, son varias cosas que te dificultan, ¿no? No es algo fácil. Tienes que... Tienes que gustar, ¿no? Porque si vas a estar renegado en cada cosa, ¿por qué te vas a comer esto? O salir a caminar. Tienes que gustar. Es como... Es parte de... O sea, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, claro. Si quieres llegar a este nivel de competencia. Pero es sacrificado. Si se considera que es un deporte sacrificado. Sí. ¿Para ti qué es lo que más te cuesta? ¿La comida? ¿El entrenamiento? ¿El descanso? ¿El cardio? ¿Esto es lo que más me cuesta en una preparación? Creo que podría ser la comida, ¿no? ¿Eres un cero de grasa? Es que... Es que de comer... Todo lo que puedas. Lo primero que todos los bodybuilders somos así, ¿no? Amamos la comida. Porque la tenemos tan restringida que cuando te dejan hacerlo, te traes el mundo, ¿no? Sí. Y eso que... O sea, mi dieta, esta definición, no es tan restringida. O sea, yo hasta una semana antes de competir estaba comiendo pan con manjar en mi post de entreno. ¿Por qué eres de contextura? O sea, es porque tu cuerpo te permite hacer esas cosas. Sí, sí, sí. Pero justo por lo que puedo hacer eso, usualmente estoy acostumbrado a comer lo que quiera, cuando quiera, ¿no? Y en ese momento de preparación no puedo tanto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te restringes más o menos antes de una preparación con tu comida? O sea, ¿cuándo ya te pones con el plan hasta que al pie de la letra y no te sales por nada? Creo que más o menos las ocho semanas. ¿Ocho semanas? Faltando ocho semanas. O sea, tienes un potencial increíble. Porque si en ocho semanas te pones como te pones, eres espectacular. O sea, te mantienes bien todo el año. Sí. O sea, ¿y cuál es el secreto? Ya cuéntanos, ¿verdad? Porque es una frustración para todos. Cuando te vemos seco los 365 días del año, ¿cómo haces para estar fitness todo el año? ¿Crees que es por tu genética o cuál es el truco para estar fitness todo el año? Bueno, en parte es bastante la genética que tengo y que siempre he sido bien delgado, ¿no? Por eso que siempre me cuesta subir. También que mi día es bastante activo. O sea, siempre paro de aquí para allá. Mi gasto calórico es bastante porque tengo que comer un montón. Y entreno siempre, ¿no? Siempre mantengo mi entrenamiento y en general no es que coma cualquier cosa, ¿no? O sea, sigo mi plan de alimentación. Y siempre te cuidas, ¿no? Sí. Y haces uno o dos cheat meals a la semana, ¿no? Sí. Un poco más. Un poco más, ¿eh? Eso puede ser simple. ¿Verdad? Y a todos los días como algo que me quiera. Bueno, él nació tocado por CIS y es aesthetic toda su vida. O sea, que no podemos ser secos todos así. O sea, estás bendecido, ¿no? Porque de verdad es admirable cómo te mantienes en forma de que ya pasó el momento de competencia. Estás medio que en off-season y en volumen y sigues estando con buen shape. Y para más o menos ir cerrando, creo que son dos preguntas que me interesan un montón y creo que les puede ayudar un montón a la gente. ¿Cómo entrenas tú? O sea, ¿cómo es tu split de la semana? ¿Usas algún método de entrenamiento que sientas que te resulta mucho mejor? ¿Cuánto tiempo descansas? Creo que ese es uno de los factores más importantes para poder llegar a ser como tú. Sí. A ver, este... Bueno, el split sí depende... Creo que va a depender bastante de cada uno. Yo me enfoco bastante en lo que me falta mejorar. O sea, tú entrenas para la tarima. Sí, exacto. Yo entreno para la tarima, enfocándome en los puntos débiles y, por suerte, en este Mr. Olimpia tuve un buen feedback de los jueces. Me dijeron qué partes tengo que mejorar, qué zonas trabajar más. Aunque también ya la sabía y estaba enfocándome en eso. Y sí, por eso mi split va enfocado bastante en eso, ¿no? ¿Y cómo lo dividas en tu semana? ¿O es un secreto? No, no, no. No, no, no. Yo, este... Por ejemplo, yo entreno dos veces por semana espalda. ¿Solo espalda? Sí. Solo espalda. Hago como siete ejercicios, ocho ejercicios de espalda. ¿Y esas dos rutinas espalda que haces son iguales? Ahora sí, porque estoy siguiendo una rutina de mi... Bueno, mi preparador. En Brasil es algo que también se ve bastante. Que no es solo que tengas un preparador, sino que tu preparador trabaja con un entrenador, trabaja con un doctor... Especialista. Sí, son varias especialidades que... Lo que hacen es una buena preparación, bueno. Entonces, todos ellos se junten y me arman este... Tu plan de trabajo. Este plan de trabajo. Eso atacas dos veces a la semana espalda. Sí. Ahora estoy haciendo dos, que es lo que me han mandado. Estoy siguiendo, esta vez sí, el plan de mi entrenador. Y hago dos veces por semana espalda. Dentro de la mente es igual. Las dos veces. Antes yo lo hacía diferente. Hacía un día de puro jalones y un día de remos. También me fue bien. Me funcionó bien. ¿Y haces dos días de espalda y los demás días? Hago también doce pectorales. Solo pecho. Sí. O sea, si enfocas un músculo... Me imagino que son los puntos que quieres mejorar. Sí, sí, sí. Le das dos días de pecho, dos días de espalda. Dos días de espalda. Dos días de espalda. Bueno, piernas hago un día y... ¿Y hombros en qué momento lo hacen? Hombros a veces hago un poquito con pectorales. No entreno con los hombros. O algún día... Porque es tu fortaleza, Max. Sí, es lo que se me desarrolla más fácil entonces que... Y a la semana entonces descansas un día. Trenas seis y descansas uno. Sí. O sea, si tienes una exigencia fuerte. A veces descanso dos veces. Como esta semana. Pero cuando te ponen las pilas haces seis. Sí, sí, sí. Cuando ya sé para competir, sí. A menos que ya sí. Dos pechos que a veces tocas hombros, dos espaldas, una pierna y descanses. Sí, sí. O sea, yo hago toda mi rutina de pectorales y para cerrar hago un poco de 3 mililitros. Ya, claro. Para golearlo. Y un poco de frontales. Ya. ¿Y laterales o no? Porque... Laterales... Hay un día... Un día que me voy para el lateral solamente. Ya. Y en nutrición, por ejemplo, cuando tú ya vas a hacer tu etapa de definición, ¿cuáles son los alimentos que siempre comes? ¿O que te ha ido mejor con estos alimentos? Yo he probado con varios, pero a mí, por ejemplo, en esta preparación usé bastante el arroz. ¿Arroz? Todo fue arroz, arroz, arroz. ¿Hasta en la etapa de definición arroz? Sí. Sí, sí. Ibas bajando poco a poco progresivamente tu arroz. Exacto. Ya. Yo siguiendo lo que me dice mi preparador. Mi preparador. Otras preparaciones cuando yo lo he hecho solo, unos años anteriores, usaba bastante camote. Porque... Bueno, con camote sí llego con... Yo uso mejor condición que lo que llegué ahorita. Sé que me pego un poco más, pero también pierdo mucho volumen, ¿no? Claro, te chupo el camote un poco, ¿no? Sí. Necesita mucha agua para que tu cuerpo lo asimile y te va quitando el agua. Sí, sí. Pero a ti te baja de peso. Sí. Llego con una condición... O sea, por tu con textura que es delgada, es mejor que tú a su etapa de definición con arroz, como para que no bajes mucho de peso, sino cuides un poquito con el cogiendo tu músculo y vaya bajando más que todo grasa. Sí. Yo me asustaba un poco, ¿no? Porque yo sentía cómo había llegado, no sé, para el Minister América, por ejemplo, la condición que llegué al Minister América, comparado con la que llegué ese año. Y decían, no tengo esa condición. Pero mi preparador también... Eso es lo bueno de tener un preparador que te desahueva, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, tú ya estás con la condición suficiente y más de la que necesitas. O sea, no necesitas llegar con mejor condición, pero sí necesitas tamaño. Porque siempre necesitas ojos que te vean de afuera porque uno llevarse a sí mismo es básicamente imposible. Exacto. Sí, yo escucha. Yo me bloqueaba. Y decían, tengo que llegar con mejor condición. Tengo que estar como en mis campeonatos anteriores. Porque no llegué como en mis campeonatos anteriores. Que la piel está así delgadita, delgadita. Y se veía hasta el último corto de muscular, pero llegué como hace tamaño. ¿Qué era lo que buscabas en este campeonato, no? Claro, cada campeonato vas buscando qué mejorar, cómo mejorar. Y la última pregunta para cerrar. Si te pararas conmigo en el 2023 en un campeonato, ¿quién crees que ganas? Ya veremos, ya veremos. Vamos a uno. Olimpia. Olimpia. De Brasil. ¿Sí? Octubre. Ya cerrado. Juan Portal está invitado también para hablarnos todos y ver quién es el verdadero campeón. Sí. Este fue todo el capítulo. Gracias a todos. Jorge Ramírez para ustedes. Y todavía queda la duda de quién va a ser el primer Memphisic NPC acá en Perú. Yo le doy laje a él, pero ahí veremos en octubre del próximo año. Ahí tenemos todo. Gracias Jorge. Gracias a ti. ¿Está, no? ¿Cuánto tiempo fuimos? ¿Ahorita? Ya. Ahí está. Dos horas ya es demasiado. La gente me puso. Sí. Esperen, esperen, esperen. Vamos a pasar al chisme completo. Porque Jorge nos contó lo que pasó en Argentina, pero a la mitad. Parece como que se chupó un poquito, pero Gladys no se chupa nada. Entonces nos fuimos del podcast y Gladys me comenzó a contar todo lo que realmente había pasado en Argentina, quién fue el que tiró dedo, todo. Entonces Gladys, por favor, cuéntanos la historia completa. O sea, ¿por qué Jorge ganó en Argentina y no fue el primer puesto? O sea, ¿cuál fue la historia completa? ¿Cuál es el chongo que hubo detrás? Porque parece que fue un problema internacional. Internacional. La historia real se remota como a antes de eso. Porque ya, todo empezó cuando Jorge decidió cambiar de preparador ya. Como que él quiso, conoció a Artur por Instagram. ¿Quién es Artur? Él es su nuevo preparador. El de Ahorita. Claro, con el que es Ahorita su amor real, su true love. Ya, el que puso la carita de amor. Exacto. Entonces, cuando él lo conoce, él antes tenía un antiguo preparador que también era brasilero. Entonces, él escribe a ese preparador. Jorge estuvo primero con un brasilero y después con él. Claro, con un brasilero y luego con el otro brasilero. Ok. Entonces, él escribe a su anterior preparador para contarle que iba a empezar con otro, etc. Y bueno, el sentido fue que a los flacos, fue como que terminaron la relación. No te escondes, no te escondes. No te escondes, puedes venir. No te escondes. Se está escondiendo y está dejándote a ti. Sí, sí. Ven con el hijo. Continúa, continúa. Ya va a dar la cara. Ya. Entonces, parece que Jorge no es muy bueno con las palabras. O sea, no es su intención, pero no es muy bueno como que expresarlo. Entonces, en vez de explicarle como que a su anterior preparador, como lo que realmente pensaba y sentía, fue como que súper frío, fue como que súper distante. Y obviamente no lo tomó bien. Lo bloqueó de Instagram. O sea, le dijo, ya no quiero que seas mi preparador. Y pa, lo bloqueó todo el odio. O sea, todo también fue porque él le dijo el nuevo preparador, que era este Arthur. Entonces, cuando él le dice quién iba a ser el nuevo preparador, fue realmente Chongo. O sea, Chongo no fue por el hecho de que él ya no quería que él fuera su preparador, sino porque él iba a estar ahora con una... O sea, lo estaban cambiando. Claro, con una persona que parece que ellos ya tenían como problemas anteriormente. Habían rivales entre los dos preparadores. Claro, y había rivales, exacto. Y obviamente nosotros no sabíamos, ¿no? O sea, que no se iba a desimaginar que se odiaban. Ya bueno. La cosa es que desde ahí hizo todo como que medio mal con el anterior preparador. Y resulta que luego este anterior preparador también fue el nuevo preparador del chico que con el que convirtió. De Juan. Claro, ¿verdad? Entonces... Claro, que quedó segundo puesto y después lo quedó segundo. Exacto. Es más, como que creo que ahí entre ellos, los dos preparadores también hubo un chongo en los comentarios y todo. O sea, ya, ya. La historia viene de que Jorge tenía un preparador, lo cambió por uno nuevo. Exacto. Y ese anterior preparador es el preparador del que le quitó el puesto a Jorge por este tema. Ya, sí. No sé, o sea, yo no sé si este nuevo chico sepa la historia de esto. O sea, eso es una cosa. O sea, no lo sé. Ya se lo preguntaremos a Juancito. No tengo ni idea, pero lo único que yo sé es el chongo que hubo entre los preparadores, ¿no? Y que obviamente hizo que todo también cuando él ganó y todo fuera como que también más chongo, ¿no? Obviamente había más chobo ahí, más jugado. Y aparte, el anterior preparador de Jorge debe haber sabido de antemano que Jorge no tenía recalado. Obviamente. Y le debe haber ardido en la sangre que Jorge gane. Y le gane a su nuevo atleta. Sí, obviamente. Ya, claro. Y los brasileros que aman este deporte se le debe haber ardido en el alma. Obviamente. Entonces ahí había todo como que el chongo y todo fue también por eso, ¿no? Porque obviamente había la historia detrás de él. Wow. Entonces esa es la historia completa. Ya, Jorge, ven acá. Y a ver, da la cara. La cara. La cara. Presenta Dior. Dale unas palabras ahí junto a Dior. El corte. El corte. El corte. El corte. Vámonos. Lo hablamos ahí para que no haya una guerra mundial. Y pero entonces lo digo, ya. Gracias, gracias. Ese es el verdadero chisme. Ya sabes. ¿Quieren chisme? Llámenle a nadie. Obviamente. Bueno, aquí chismos. Exacto.